0, 4 en la barrera, 2 son de Estudiantes en la barrera falsa. Libre el palo izquierdo del arquero. Ceruti ahí, al izquierdo. Ceruti, el arquero, voló. Anda por el área, la pelota y no salió. Se la queda a Auski, enganchó, le va a pegar a Auski, Auski, Auski. Le pegó, rebotó. La saca Monserrat, es córner para Estudiantes que estuvo ahí del primero. Y fue nomás Ceruti. No le salió tan esquinado, fue una posición un poco más central. Pero estuvo bien Ramírez por detrás de la barrera. Logró resolver.